Charanguero, charanguera, rompa filas que llegó el armagedón Tirándola por el centro, partiendo tu corazón Llegó el marescal y te va a engañar con su charangabañera Que con esta no hay quien pueda Cosa carola, que llegó la hora Ya se formó el rumbón con tu charangón En el bajo, rando el chacón Y en el piano, gente, el roja, que vacilón Por ahí vienen, y como vienen, los chicos que se mantienen Mengual, forner, de la rosa Con esta gente sí se goza Está bueno, está bueno, está bueno Vamos para arriba el instrumento, compay Que aquí sí hay Y ahora, y ahora, los petales a correr por los portales El Bubi, Karol B El Bode, y el Abuelo Payasote Preparen, apunte, fuego Bueno, llegaron los reyes del charangón Los que la cantan Los que la bailan Llegó el voltaje, dale no pares Estos chamacos no tienen divanes Chapi White, un infiltrado Ambiente en el teclado Y nuevecito de paquete Llegó el charangón Y ya llegó sexy boy Heike el Valdés, el chico Que siempre la pone como es Y es que me faltaba La guapería en persona Ay, 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 ay Ese salvaje De Samurai Y aquí está El más elegante El más importante Nada más y nada menos que David Calzado Si me gustó El marical soy yo Vamos Un, dos, tres, cuatro ¡Adi! ¡Adi! Ay, qué suerte tengo yo Vamos Te la voy a contar Su novio ella dejó Por mi culpa Y ahora quiere chantajearme Con mi novia Mami Cuántas han venido Con la misma historia Qué suerte tengo yo Te la voy a contar Que a su novio ella dejó Por mi culpa Y ahora quiere chantajearme Con mi novia Ay, cuántas han venido Con la misma historia Qué suerte tengo yo Que la voy a contar Su novio ella dejó Por mi culpa Y ahora quiere chantajearme Con mi novia Ay, cuántas han venido Con la misma historia Le dije que me gustaba Pero que sonreíme serio Y ella no me escuchó Y puso todo su espeño Soy un hombre complicado Y quiero que se me tienta Un día te hago el amor Y al otro me pongo en venta Pero mi venta es muy corta Mi venta es muy pa' un día Porque al final de la historia Yo me quedo con la mía Yo me quedo con la mía Qué suerte tengo yo Qué suerte tengo yo Qué la voy a contar Su novio ella dejó Por mi culpa Que ahora quiere chantajearme Con mi novia Cuántas han venido Cuántas han venido Con la misma historia Con la misma historia Con la misma salsa Si ya no estoy en venta Si ya no estoy en venta Y me quieren exprimir Igual que tú y tu mamá Si ya no estoy en venta Estoy en subasta Ay, ni me vendo Ni me pido Contro que no quiero lío Si ya no estoy en venta Estoy en subasta Si ya no estoy en venta Si ya no estoy en venta Estoy en subasta Si ya no estoy en venta Estoy en subasta Si quiero apagarte Una estrella del cielo Lo haría Sin besarlo dos veces Pero no puedo Ay, 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 ay Si la vida me llena La oportunidad De tener dos mujeres Yo nunca lo haría ¿Quién lo diría? Que eso era tan complicado Me enamoro Dos veces de ese pelo Cuando me enamoro Seguro Cuando me los pelo Me enamoro Me pongo como los Y los regalos Cuando me enamoro Cuando me enamoro Y me vuelvo Seguro Cuando me los pelo Y me pongo como los Y los regalos Y por eso me casé Porque yo me enamoré Y a mí sin mi vida Encontra adolecente Y por eso me casé Porque yo me enamoré Y a mí sin mi vida Encontra adolecente Y a mí sin mi vida Cerrao 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 Encontra adolecente Y a mí sin mi vida Cerrao 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 Mala pa' arriba la cintura, te basura Cerraíto el alquiler, el contrato es el río Cuando me enamoro, a veces desespero Cuando me enamoro yo Cuando menos me lo espero, me enamoro Me pongo como loco y lo regalo todo Por eso tan mejoro Cuando me enamoro, a veces desespero Cuando me enamoro Y cuando menos me lo espero, me enamoro Me pongo como loco y lo regalo todo Cuando me enamoro Y por eso me cansé Porque yo me enamoro La disciplina, el contrato es el río Y por eso me cansé Porque yo me enamoro Y por eso me cansé Cerraíto el alquiler, el contrato es el río Cerraíto el alquiler, el contrato es el río Ay, qué suerte tengo yo Te la voy a contar Su novio ella dejó Por mi culpa Y ahora quiere chantajearme Con mi novia Ay, cuántas han venido Ella Ella no quiere tu carro Tampoco tu dinero Y dice que no eres malo Es aquello que yo soy bueno Ella no quiere tu carro Tampoco tu dinero Y dice que no eres malo Es aquello que yo soy bueno Conocle conmigo Que equivocado estás De la vida No se compra la felicidad Mucho menos la alegría Comprende Que ella siente amor conmigo Y no acepta la subasta Ya que quieres competir Carro de lujo Todas tus prendas Casa bonita Buena vez inventa Y no se trata de cuarenta Ni cincuenta Porque conmigo A ti no te dan la fuente Es que En su medio es lo que careces Un hombre bueno Es lo que ella merece Tú no le das amor Tú solo ofreces Y por eso hoy también Ella no quiere tu carro Tampoco tu dinero Y dice que no eres malo Es aquello que yo soy bueno Ambiente Ella no quiere tu carro Tampoco tu dinero Y dice que no eres malo En aquello que yo soy bueno Y el dinero no lo es todo Ni con toda tu realeza Lodo Comprarás el corazón De mi bonita princesa Ella no quiere tu carro Tampoco tu dinero Y el dinero no lo es todo En aquello que yo soy bueno Y muchas de las personas Que están a tu alrededor Te quieren por lo que tienen Y acompañan tu oro Ella no quiere tu carro Tampoco tu dinero Y dice que no eres malo En aquello que yo soy bueno Y castillos en el aire Que portajea y que fama A ella le gusta tu pintada Pero, pero prefiere mi cama Seguro que sí ¡Vamos! Y todo el mundo Y nadie te hace caso Y nadie te hace caso Y tu papelazo ¡Payazo! ¡Las, las, 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 las! ¡Eres un reazo! ¡Las, las, 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 las! Nadie te hace caso Que tú no eres Tu papelazo ¡Y nada, de mi zapato! ¡Ay, maco! ¡Ay, maco! ¡Poy, hoy, hoy, hoy! ¡No dicen, Dios! ¡Papores, no dicen, Dios! ¡Pero juntos y te quito! ¡No dicen, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Oy, hoy, hoy, hoy! El amor es donde yo, en los mundos sin te quito Ay, mago, ay, mago, conmigo yo El amor es donde yo, en los mundos sin te quito El amor es donde yo, en los mundos sin te quito Ahí, escuchen bien, escuchen bien, todos los libros preparados Por el nombre yo, en los mundos sin te quito Ay, mago, ay, mago, conmigo yo El amor es donde yo, en los mundos sin te quito El amor es donde yo, en los mundos sin te quito Ay, mago, ay, mago, conmigo yo Amor, él no te dio, pero el mundo siempre quitó Ella Y es ella Una miradita mira que esto se ha confirmado A los hombres de la gente somos trables Y voy a hablar con tu marido Voy a cantar en la jugada Delante de una fila de testigos Sé que tu novio es celoso Y tú quieres mirarme Pero yo pa' cuidarte te digo Mira otra cara a tu novio celoso Y tú quieres mirarme Pero yo pa' cuidarte te digo Mira pa' otra parte ¡Vamos! Oye mi hermano Pa' que te haces el malo Si tú no eres más bravo que nadie Y las mujeres no son negociables Yo tranquilito Que calladito me veo más bonito Pero si tú te equivocas chapaco A tu mamita te la quito papito ¡Ay! ¿Cuál es el show? ¡Ay! ¿Dime cuál es la intriga? Si a mí tus hermanos me gustan ¡Rentaremos que me miran! Y deja la locura que yo soy una figura Y no te empecé petate Y cógela con ella Y cógela con ella ¡Oye! ¡Que estremezca a la levante! ¡Vate! 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 Sé que tu novio es celoso ¡Vamos allá! Y tú quieres mirarme ¡Vamos allá! Pero yo pa' cuidarte te digo Mira pa' otra parte Yo no sé por qué tu novio es celoso Y tú quieres mirarme Pero yo pa' cuidarte te digo Mira pa' otra parte ¡Oye! Y si me sigas mirando Yo también la voy a mirar Porque tus ojos son tuyos Y los míos son míos Y cuando hay que lo pueda parar ¡Esto se quema! Esto es una llámara Si no te la quito yo Alguien te la va a quitar ¿Qué más ha dices? Dime que tú quieres bombar ¡Pero! Dime que te estás bombando ¡¿Cómo vas?! Si yo no te empeñe a tu jeva ¡¿Cómo vas?! ¡Sí, cómo vas?! Me estás mirando ¿Me estás mirando? Dime que tú quieres bombar ¡¿Qué?! Dime que te estás bombando ¡Sí, cómo vas?! Si yo no te empeñe a tu jeva ¡¿Eh?! Tu jeva me estás mirando Tranquila que no sirvió, tiene que estudiar a la copa No la voy a coger, te retrasamos mal Si yo no estoy mirando a tu jeva, tu jeva me está mirando Si yo no estoy mirando a tu jeva, tu jeva me está mirando Ay, Dios mío, cuando Si yo no estoy mirando a tu jeva, tu jeva me está mirando Si yo no estoy mirando a tu jeva, tu jeva me está mirando Y ahora, sube este elón Se vi una muchacha mirando a tu jeva y diciendo Ay, papi, mira que tú estás rico Bájalo, sube este elón Se vi al tipo mirando a la nena y diciendo Mami, mira que tú estás muy fuerte ¿Cómo se llama la obra, baby? Se llama la mirada de la mí Si tú me miras y yo te miro Tremenda miradera que se va a portar Tremenda miradera, mami Tremenda miradera, tremenda balacera ¿Qué tú te miras? ¿Qué yo te miró? Tremenda miradera que se va a portar Tremenda miradera, mami Mira, 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 mira Si tú me miras, yo te miró Tremenda miradera que se va a portar Tremenda miradera, mami ¡Viva, pa' no! Tengo el candela Candela va a temblar Tremenda miradera que se va a portar 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 Que se va con la charanga, habanera, ole, a mi me si me va a quitar Porque a tu beba, te vayé a bacharaca No, 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 no Porque a tu beba, te vayé a bacharaca No, 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 no Porque a tu beba, te vayé a bacharaca ¿Qué dice? Que a tu beba, te vayé a bacharaca Oye, como dice mi coro, ah Dime que tú quieres formar, dime que tú estás formando Si yo no estoy mirando a tu beba Que a tu beba, te vayé a bacharaca Dime que tú quieres formar, dime que tú estás formando Si yo no estoy mirando a tu beba, tu beba me está mirando Ay, qué lindo Resulta que los tiempos han cambiado mucho Y ahora las mujeres, las mujeres hacen lo que le da su buena Y resulta ¿Qué es eso? Y resulta Que los hombres ahora Tenemos que hacer un gran sacrificio para poder mantener a las mujeres Y a todos los hombres nos gusta que las mujeres nos digan Papi, como te quiero A los hombres nos gusta que las mujeres nos digan Pipo, como te amo Pero en estos tiempos, ¿sabes qué, muchachos? ¿Sabes qué, papá? Pa' que te digan Pipo ¿Cómo? Pa' que te digan papi Tú tienes que tener dinerito Porque las mujeres no se van de gratis No son fáciles Pa' que te digan Pipo Pa' que te digan papi Tú tienes que tener dinerito Porque las mujeres no se van de gratis Repítelo Pa' que te digan Pipo Pa' que te digan papi Tú tienes que tener dinerito Porque las mujeres no se van de gratis Pa' que te digan Pipo Pa' que te digan papi Tú tienes que tener dinerito Porque las mujeres no se van de gratis Ay, venganle De la bandera Tú tienes que tener dinerito Porque las mujeres no se van de gratis Esa es la cosa Oye, ojones Tú tienes que tener dinerito Porque las mujeres no se van de gratis Repítelo Pa' que te digan Pipo Tú tienes que tener tinerito Porque la mujer nos da Tú tienes que tener tinerito Tú tienes que tener tinerito Porque la mujer nos da Y la mujer nos da Repítelo, repítelo Señora, señora, señora Un, dos, un, dos, eh Vamos a recontar ¡Ay! Esto se lo sabe a todo el mundo Así que lo van a cantar conmigo ¡Violines! A ella le tocó esa vida Y se convirtió en señora Se vicio de la amargura El corazón sin llanto Y una vida oscura No le dieron la mirada Que se besa con la luna La sonrisa fue fungida La caricia y un llanto Todo fue mentira Y el alma le cambió Perdió la fe Y respiro venganza Cada hora, cada vez ¡Cómo que te luz te dejó! ¡Eso es! ¡Qué lindo! Señora, a veces la vida Nos lleva hasta la locura Y solo nos salve el amor El milagro Porque algún pedazo Nos queda en la duda No le dieron la mirada Que se besa con la luna La sonrisa fue fungida La sonrisa fue fungida La caricia y un llanto Todo fue mentira Y el alma le cambió Perdió la fe Y respiro venganza Cada hora, cada vez El tiempo no te deja ver Porque que siempre vuelva Hacia el principio Hacia el principio Cada vez Señora, a veces la vida Nos lleva hasta la locura Y solo nos salve el amor El milagro Porque algún pedazo Nos queda en la duda Señora, a veces la vida Nos lleva hasta la locura Y solo nos salve el amor El milagro Porque algún pedazo Nos queda en la duda Señora Querido Véntame ¿Cómo te ha ido? Si has conocido Si has conocido La felicidad Ajá Cuéntame ¿Cómo te va? Yo por aquí muy bien Y tú por allá ¿Qué volás? Y sé que se siente bien Que Miami es la locura Pero le falta la bala De chico y la sabrosura Y sé que tiene el dinero Que carro que ella soñó Pero no encuentra en Miami Lo que la van a dejar De chico y la sabrosura Te voy a contar Algo que me sucedió Yo que la quería tanto Pero se fue y me dejó La chica Quería hacerse famosa Quería ganarse un Grammy Y salió a probar su suerte Avión del Pino Miami Dice que se siente bien Que Miami es la locura Pero no le falta la bala De chico y la sabrosura Dice que tiene el dinero De carro que ella soñó Pero no encuentra en Miami Lo que la van a dejar Cariño porque tú lloras Si desean a ti Me compren la computadora Si te fuiste sufre Mami que le va a casar De que te sirve mi quimón Si te gusta Pido a ti Yo me quedo ese bandito Y se te quiere mami Educativo mami Pa' que vivir te cuento Me cuento Sigo comiendo picadillo Pero contento Y ahora me llama llorando Dice que no encuentra el modo Que no se sienta feliz Que de Cuba extraña a todos Extraña a los mamás De chico y PM Mami Extraña a la taranga Y el papi que ya mantiene Yo sigo charangando ¿Cómo me da mi gana? Tú llorando en Miami Rosando en La Habana Dale, dale bajo Sin dulzado Tú llorando en Miami Rosando en La Habana Se siente triste porque Allá no hay cabrín Ni tropicana Tú llorando en Miami Rosando en La Habana Me extraña a mi Habana Y la jucanero que ya tomaba Tú llorando en Miami Rosando en La Habana Mira Hasta dónde, mami Hasta cuándo Si te comportas Como Yuma Tú tienes que ir tumbando Hasta dónde, mami Hasta cuándo Si te comportas como Yuma Tú tienes que ir conmigo Tú tienes que ir conmigo Tú tienes que ir bajando, ella está hablando en inglés conmigo Y yo no sé lo que estás hablando Si te comportas como en paz, tú tienes que ir bajando Y preparado, vamos a gozarlo Mano para arriba, tú es mutuo Vamos tú es mutuo a cantarlo Cuéntame, cómo te ha ido Si has conocido la felicidad Cuéntame, cómo te va Yo por aquí muy bien Y tú por allá que volar Cuéntame, cómo te ha ido Si has conocido la felicidad Cuéntame, cómo te va Yo por aquí muy bien Y tú por allá que volar Cuéntame Oye chula, yo sigo con lo mío Y no lo cambio por nada Por eso me mantengo Por eso sigo siendo lo que me da la cara La reverenda Desde el cuartel Yo a ver, frango me tra Respeta, camina pa' que aprenda Esto es pa' que gozarlo, pa' que se me arrepienta Ok, ok Pa' que tú quieres paz y yo tengo conflicto Copiá, copiado Copián, cuéntame Cuéntame, cómo te ha ido Amos Cuéntame, cómo te ha ido Si has conocido la felicidad Cuéntame, cómo te va Ya he conocido la felicidad Cuéntame cómo te va Yo por aquí muy bien Y tú por allá hay que volar ¡Qué lindo! Bueno, como ustedes saben Estamos celebrando 20 años de permanencia De la charanga madera en el Perú Son 30 años que ya asistimos Pero son 20 aquí en el Perú Hemos hecho historia Canciones muy grandes que han sido famosas Canciones inéditas No cover Inéditas de la charanga madera Y aquí hay una Aquí hay una que ya todo el mundo se la sabe Y en este momento voy a invitar Bueno, mi primer invitado de la noche Un chico que hizo historia en el Perú Con la charanga madera y sigue haciendo historia Cantante estelar Bello Querido por todos los charangueros Charangueros por siempre No voy a decir su nombre Es fácil Y esto es así, sencillo Vamos allá Reciban ustedes Vamos 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 Buenas noches, Lima ¡Aplausos a la Ciarán Cabanera! Papeles son papeles, promesas son promesas Palabras de tu boca, ya no me interesan ¡Se la saben! ¡Cante conmigo! Me has dicho tantas veces que soy el hombre de tu vida Pero reconozco tu alma de bandida Y tú, ¿qué dice? Que seas contigo Y por las noches quieres que sea tu abrigo Yo, pero yo estoy convencido Que no soy tu destino ¡No, no, no! ¡Boise! ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡Ya no te va a ser! ¡Lima! ¡Ya no te vienes! ¡Ya no te vienes! Que fue tan duro lo que yo viví contigo ¡Se acabó! 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 Ya no quiero verte No puedo creerte Recuerdo el primer día Fue tan diferente Si quieres a la gente Que tiene mi ambiente en tu vida Puedes escoberme Tu alma de bandida Y tu juegas conmigo Y por las noches quieres que sea tu abrigo Pero yo estoy convencido Que no soy tu destino ¡No, no, no! ¡Ya no me busques! 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 Que fue tan duro lo que yo viví contigo Que ya no quiero ni siquiera ser tu amigo ¡Ya no me busques! 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 ¡Ya no me extrañes! Que yo seguiré mi vida Aunque no pueda olvidar ¡Ay bandida! ¡Bandida! 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 ¡Eres! ¡Bandida! ¡La bandida! 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 Que a ti te sigo queriendo mami Y te regalo mi mambo Vamos 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 Camina pa' allá Oye Una bulla oliva Vamos ella, vamos ella Oye, oye Como me dolió Que dolor, que dolor, que pena Esa niña se llama Juana Matarena Como me dolió Que dolor, que dolor, que pena Esa niña se llama Juana Matarena Como me dolió Que dolor, que dolor, que pena Tú tienes que usar la cabeza muchacha Analiza y piensa Como me dolió Como me dolió Que dolor, que dolor, que pena Si algo quede ese torcido Jamás un trozo de neza Como me dolió Que dolor, que dolor, que pena Que te tenga tierra que la tienda Y si no, oye Si no, que la venta Que dolor, que dolor, que pena Que dolor, que pena Esa niña se llama Juana Matarena Que buena, verdad Que dolor, que pena Esa niña se llama Juana Matarena Vamos Juana Matarena Juana 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 yo te quiero Porque a mí me da la 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 gala ¿Cómo dicen? Juana 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 Amán Juana yo te quiero Porque a mí me da la la gala Juana Juana ¡A la barrio Marú! 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 Una mañana, Juana, no te quiero porque a mí me dan la gana. Una güey a Perú. Oiga cómo dice, oiga cómo dice. A mí lo mismo me da. ¿Qué pasó, baby? Juana que es su hermana. Si ella no me quiere, me quiere mi peruana. A mí lo mismo me da. Lo mismo me da. Juana que es su hermana. Si ella no me quiere, me quiere mi peruana. A mí lo mismo me da. Juana que es su hermana. Si ella no me quiere, me quiere mi peruana. Si ella no me quiere, me quiere mi peruana. Si ella no me quiere, me quiere mi peruana. Si ella no me quiere, me quiere mi peruana. Si ella no me quiere, me quiere mi peruana. Si ella no me quiere, me quiere mi peruana. Si ella no me quiere, me quiere mi peruana. Si ella no me quiere, me quiere mi peruana. Y que levante la mano la fama enamorada El riqui riqui rico me dice El riqui riqui rico me llama El comentario que anda mami Lo que grita bien fuerte es la mujer que me ama El riqui riqui rico me dice El riqui riqui rico me llama El comentario que anda cocoteo Y que levante la mano la fama enamora Y riqui rico me dice, riqui 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 me llama Así me llama, pero que griten bien fuerte Algo extraño está pasando en ti, te veo diferente Y es que tiendes a sobresalir, si entre la gente no eres el mismo Ya no eres igual, te falta tu focura y tu andar Ya ni saludas al pasar Yo no sé si será la verdad, una broma con mala intención No, pero ayer me dijeron que estoy como eso Persona que es de televisión Y si voy por las calles, las nenas me miran con el corazón Y yo lo siento, pero con ese argumento Tú sabes cómo me siento Yo soy el riqui rico Ay, y ahora, ¿quién soy yo? El riqui riqui rico me dice Mira que chisme El riqui riqui rico me llama Ay, pregúntaselo a Perú, a ver Y que levante la mano, la fama enamorada Una, dos, tres El riqui riqui rico me dice Tremendo chisme El riqui riqui rico me llama El comentario que anda valente Pero que dice bien fuerte las mujeres que me llaman Y yo lo siento Pero con ese comento Tú sabes cómo me siento Ey, yo soy el riqui rico Y eso yo no lo inventé Así lo dice la gente El riqui Sé que la belleza se lleva adentro Pero no me molesto Me lo sigan diciendo Y yo lo siento Lo siento Pero con ese argumento ¿Y qué? Tú sabes cómo me siento ¿Cómo? ¿Qué? Soy el riqui rico Soy el chico que te gusta a ti Ey El que te arrebata El que te mata Y yo lo siento Pero presiento No sé La cosa que dice Que este es mi momento Vamos Vamos Ahora dígame cómo estoy Estoy riqui rico Riquísimo Estoy despierto Estoy soñando Es tan como está Como el aire del marco Vengo barajando Y ahora dígame cómo estoy Estoy riqui rico Riquísimo ¿Y qué pasó? Estoy despierto Estoy soñando Es tan como está Como el aire del marco Y ahora dígame cómo estoy Es tan como está Como el aire del marco Y a recogerse Que vengo chameando Y chapa, 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 chapa Chapareando Y ahora dígame cómo estoy Es tan como está Como el aire del marco A recogerse Que vengo chameando Y chapa, 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 chapa Chapareando Mami, mamá arriba, cintura, mami, cintura, cintura que se quiera A recogerse que vengo chameando, chapa, 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 chapareando Chapa, 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 que como vengo, que como ando, no se ando A recogerse que vengo chameando, chapa, 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 chapareando Oye David, dice que se comenta por toda la Habana, que estamos arrasando con las mujeres Todita las mujeres y no pasa nada Oye David, dice que se comenta por toda la Habana, que estamos arrasando con las mujeres Todita las mujeres y no pasa nada Dónde están mis Peruanas Dice que se comenta por toda la Habana Ay mi Peruana linda, Peruana guapa Estamos arrabando y no pasa nada Oye David, dice que se comenta por toda la Habana Que estamos acabando y no pasa nada Yo soy tu Ricky, yo soy Charaka Que estamos acabando y no pasa nada Que estamos acabando y no pasa nada Que estamos acabando y no pasa nada El Ricky, Ricky, Rico me dice El Ricky, Ricky, Rico me llama Un aplauso Un agujo para adelante Gracias hermano mío, muchas gracias Te quiero mucho David Calzado Mi niño, mi niño lindo Te quiero, te quiero Bueno, seguimos charangueando Qué bonito, qué bonito, qué bonito Y si yo digo Esta noche voy a partir el party Esta noche voy a partir la pista Esta noche les regalo una entrevista A la primera de la lista Esta noche voy a partir el party Esta noche voy a partir la pista Esta noche mami quiero que estés lista Que te vas con tu modelo de revista Estoy loquito por darte un beso De ti tengo temer en tu antojo Mami si te cojo Te dejo los cachetes rojos Te dejo los cachetes rojos Los dos Los dos Vamos a ligar mi chocolate con tu cabeza Oh my god Yo lo que quiero es que esta noche Tú y yo Nos dos perdamos la cabeza Tú y yo Vamos a ligar el roco la se pesa Los dos Vamos a ligar mi chocolate con tu cabeza Oh my god Yo no sé si te bailar Yo no sé si te baila portugués Esta noche voy a partir el party Barbie Freddy Esta noche voy a partir la pista Esta noche le regalo una entrevista A la primera de la lista Esta noche voy a partir el party ohne ohne Y esta noche mami quiero que estés lista, que te vas con tu modelo de revista. Y esta noche mami quiero que estés lista, que te vas con tu modelo de revista. Esta noche será la mejor de tu vida, voy a complacerte todo lo que pidas Toda la chica fuiste tu elegida, quiero verte linda pa' esta salida Tú no te imaginas lo que vamos a hacer, vamos a derrochar amor y derrochar placer Esperaremos el amanecer y que suceda lo que vaya a suceder Esta noche va a partir el bar, esta noche va a partir el bar Esta noche nos dejaron entrevistar, a la segunda de la lucha Esta noche va a partir el bar, esta noche va a partir la rica Y esta noche mami quiero que ser linda, con tu modelo de revista Y esta noche quiero que tu cuerpo sude, cuando lo carice, cuando lo desnude Cada vez que te haga el amor vas a sentirte como si estuvieras el amor Porque yo tengo mi contacto, te gusta como bailo, te gusta como canto Mami yo no soy un santo, por eso si me voy, por favor no quiero llanto Esta noche va a partir el bar, esta noche va a partir la rica Y esta noche nos dejaron entrevistar, a la primera de la lista Y esta noche nos dejaron entrevistar, a la primera de la lista Y esta noche mami quiero que ser linda, con tu modelo de revista Estoy loquito por darte un beso, de ti tengo tremendo antojo Mami si te cojo, te dejo los cachetes rojos Tengo una cosita que sube y que baja, porque mi cuerpo me queda relajado Tengo una cosita que sube y que baja, porque mi cuerpo me queda relajado Mami si te relajado, porque mi cuerpo me queda relajado Hoy coge cantera la bala, vamos a tirar la carta por la venta Mami si te relajado, porque mi cuerpo me queda relajado Y déjate de cuentos, y déjate de cuentos, y déjate la jarana Porca, dame la amiga de América Y ahora, y todo el mundo con la mano para arriba Y todo el mundo con la mano para arriba Yo lo que quiero es que esta noche, todos perdamos la cabeza Vamos a ligar, te rojo la cerveza Vamos a ligar, mi chocolate con tu mesa Yo lo que quiero es que esta noche, todos perdamos la cabeza Vamos a ligar, te rojo la cerveza 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 Esto es para todas las mami Desde La Habana hasta Miami Esto no es para ganarme un Grammy Esto es para calentar el party Esta noche voy a partir el party Esta noche voy a partir la pizza Esta noche te regalo en el cremita Vamos a participar de la lista Esta noche voy a partir el party Esta noche voy a partir la pista Esta noche mami quiero que estés lista Para que te vas, a tu modelo de revista Bye, bye Que lindo Bueno caballero Llevo la hora de refrescar Oye, esto está caliente Voy a hacer una cosa preciosa para todas las mujeres A todas las mujeres de Lima, del Perú Así que Gente en mi vida Gente en mi vida Buenas noches, mucho gusto No eras una chica más Después de cinco minutos Te eras alguien especial Sin hablarme, sin tocarme algo dentro se encendió En tus ojos, se hacía tarde y me olvidaba del reloj Y estos días a tu lado me enseñaron que en verdad Siento algo tan profundo que no tiene explicación No hay razón y lógica en mi corazón Entra en mi vida Te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida Yo te logré Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte luego Buenas noches, mucho gusto Ya no existe nadie más Después de este tiempo, no puedo volver atrás Tú me abrazé Tú me abrazé Tú me abrazé Me tocas y te volviste mi ilusión Quiero que seas dueña de mi corazón Entra en mi vida Y ahora me ha vuelto Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida Yo te logré Yo te logré Yo te logré Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte luego Entra en mi vida Sálvame ahora Sálvame ahora Abre tus brazos fuerte Para empecé a sujetarte Y déjame entrar Oh Entre mi vida Oh Abre tus brazos ya no habrá noches desiertas Sé que en tus brazos ya no habrá aşесте Sé que ya no habrá Entre mi vida Yo te lo ruego, te convencé por extrañar, pero empecé a necesitar No, 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 de nuevo De nuevo Esto no es fácil, papi Alejandro con no sé qué cosas y Kiki con el whisky Tengo otro invitado especial esta noche Acaba de llegar Entonces, un tema muy lindo que acabo de grabar, que ya está en la radio Invitado, un chico estelar de A Conquistar Carismo, aplauso para Carismo de A Conquistar Muchas gracias, maestro Ahí está, preparado, muchachos Vamos allá Entonces, estreno, estreno Vamos allá Yo soy tu mejor amigo Tu pañuelo de lágrimas De amores perdidos Tú te recalgas en mi hombro Tu llanto no cesa Yo solo te acaricio Y me dicen porque la vida es tan cruel con mis sentimientos Yo solo te abrazo y te consuelo Me pides mil consejos para protegerte de tu próximo encuentro Dentro sabes que te río Lo que no sabes es que yo quisiera ser ese porque te esperas y te despertieras Yo quisiera ser tu llanto, ese que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser por ese que tú despertaras tu ilusión Yo quisiera ser tu amor Yo quisiera ser tu amor Yo quisiera ser tu amor Lo que yo siento lo que yo siento Lo que yo siento Lo que yo siento Pero te he comiendo de que te rechaces Que solo en mi mente viva para siempre Lo que no sabes es que yo quisiera ser ese porque te duela y te desesperas Yo quisiera ser tu llanto, ese que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser tu llanto, suisamos Yo quisiera ser tu llanto, ese que viene de tus sentimientos Yo no sabía que te duela y te desesperas Yo quisiera ser tu llanto Yo quisiera ser tu llanto, soy yo soy tu santo Y si yo soy tu suerte, quiere vivir, amame Y si yo soy tu santo, y si yo soy tu suerte, quiere vivir, amame Camina, walk, walk, walk down the street, this is a bad store Es que echar a calavera, toma conquistar, carimo Viva inspiración, como dice, vamos allá Oh, 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 oh Es que echar a carimo, de que te quiere soy yo, oh, 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 oh ¿Quien más? ¿Quien más? Soy yo, oh, oh , oh, 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 oh Y que te desay doce, de que te quiere soy yo, oh, 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 oh Soy yo El que te quiere soy yo Soy yo El que te quiere soy yo Soy yo La ayuda que me quiere que se suba Que se suba Que se suba De Cuba pa' Perú Y de Perú pa' Púa El que te quiere que se suba Que se suba De Cuba pa' Perú Y de Perú pa' Púa Que escucharán de bandera Como siempre la primera De Cuba pa' Perú Y de Perú pa' Púa Vamos, Garibos De Cuba pa' Perú Y de Perú pa' Púa Yo soy de Cuba pa' Perú Que cosa Y de Perú pa' Púa Tú sabes Oye Que no te quema a durar Yo soy de Cuba pa' Perú Y de Perú pa' Púa Y salva que me quiera que se suba Que se suba Que cosa Que se suba Oye Mariscal Yo soy de Cuba pa' Perú Y de Perú Y de Perú Oye, cabrero Necesito Necesito una peruana que me quiera Aquí arriba ¿Quién viene? Hay un millón Mariscal ¿Dónde está lo ¿Dónde está lo fuerte? ¿Lo fuerte dónde está? Brazo de buque ¿Quién sube? Hay miedo Brazo de buque Veo temor David Veo temor No es fácil Lo fuerte Vamos ¿Dónde está? ¿Dónde está lo fuerte? ¿Quién va a subir? ¿Quién es la que va a subir? Vamos Vamos fuerte ¿Va a subir? Vamos fuerte Yo Chapi Chapi Lo fuerte Mira Vamos Sabrina Está muy chiquita Sube, ¿verdad? Allí What's up? Titi Voy acá mismo Está chiquita ¿Esta me quiere? Sí ¿Para esa que me quiere? Al pelete Ah Sí ¿No sabe bailar? ¿No sabe bailar? ¿No sabe? Alguien que sepa bailar de verdad ¿Ya tú se casas aquí? Por aquí, por aquí Oye Heike El fuerte De a dos Una que se va a bailar Ana Paula Vente para acá Vamos, lo fuerte Lo fuerte Allí hay una, allá hay una Allí hay una Que venga Ana Paula, ven, ven, ven Las dos, ven Las dos Ana Paula Venga, venga, venga Vente, Ana Paula ¿Cómo? Ella sí sabe Es la hija de él ¿Cómo? Y si hay otra que me quiera que se suba Que se suba Que se suba Mur Este de Cuba pa' Perú Ah Y de Perú pa' Cuba Oye Y si hay otra que me quiera que se suba Que se suba Que se suba Este de Cuba pa' Perú De dónde Y de Perú pa' Cuba Y si hay otra que me quiera que se suba Que se suba Que se suba Este de Cuba pa' Perú Y de Perú pa' Cuba Que se suba Que se suba Este de Cuba pa' Perú Y de Perú pa' Cuba Dale, si tu da ¿Cómo? Y si hay otra que me quiera que se suba Que se suba Que se suba Oye Este de Cuba pa' Perú Y de Perú pa' Cuba Oh Esto es de Cuba pa' Perú Y de Perú pa' Cuba Esto es de Cuba pa' Perú Y de Perú pa' Cuba Esto es de Cuba pa' Perú Y de Perú pa' Cuba Abrazo para Peruana Muchas gracias Oye, muchas gracias maestro Gracias Carimbo A conquistar Bueno Ya me voy a retirar Sí, porque faltan más artistas todavía Artistas estelares Todavía faltan artistas, mi amor ¿Qué tú quieres, amanecer aquí? Con nosotros, con la charanga Amanecer Ustedes les gusta amanecer, caballero Como les gusta Bueno, mira Voy a hacer un tema ahora Que mucha gente no sabe Que este tema También es parte de la charanga banera Este tema Es compuesto por David Calzado Y Jorge Junior Hicimos una Una fusión Una unión bien linda Y ahora voy a interpretar este tema Los cuatro con la charanga banera Charanga banera con los cuatro David Calzado, hijos de Junior Así que vamos a ver si este tema Ustedes se acuerdan de él Seguramente que está pegadísimo Vamos allá Cuando quieras Vámonos Vámonos Agua Oye, tú sabes Llegó Miluca Charanga banera Que van a ser Afeitar Oye Dime El trato de gato Tú sabes Yo sé El chamaco Super Ok Vamos Para ti no es correr Sin tener de tu lado Mi trayectoria Escucha Para tú quieres ser el que se ha llevado toda la gloria Aprende Para querer ser tú Aquello Para que este Y para que Para querer jugar a ser tuyo Si yo Lucifer Por eso Y lo que tengo yo Que fuerza Lo que tengo yo Me lo aneo Soy el que cayó Y se levantó Lo que tengo yo Me lo aneo Soy el que cayó Y se levantó Yo me voy a trabajar con tu hijo muchos años Tranquilo, Samuel Para que ahora vengas con tu mala cara Acercarme el paño Y te voy a dar un consejo Para que llenes abierto Seguro Gringra Date un tiro Y muere el ego Para que no te coja lo que andas Para que no te den la calabrita Que estos son los cuatro Con la charada Que tú no sueñas fallazos No hagas más, mamá, pelazo Ándome caliente Porque te voy a partir los dientes Lo que tengo yo Que lo aniró Soy el que cayó Y se levantó Yo todo me lo aneo A mi nadie me dio nada Nada El tamaño que yo tengo Se lo debo a mi mamá Y ahora voy a casar Porque tú no lo aniró Porque tú no necesitas Porque tú no necesitas Porque tú no necesitas Y me voy a destacar Porque este negro le explica Si tengo carrito que ha dado en una casa Dinero es porque lo gané Si tengo mil lucas Gente que me apoya loquita Porque no fallé Ahora mírate tú Es lo que te ves tú Que me seré después Ese será tu cruz Dónde me vire Dónde me mande Dónde me sube Que no te doy la luz Entendiste Lo que tengo yo Lo que tengo yo Me lo aniró Soy el que cayó Y se levantó Lo que tengo yo Me lo aniró Soy el que cayó Y se levantó Tú no estás más duro Todavía he hecho Pa' meter el guante Pa' meter el pecho Tú no estás más duro Todavía he hecho Pa' meter el guante Pa' meter el guante Pa' meter el pecho Pa' meter el guante Eso Ah, que tú no llenas Vamos Ah, que tú no suenas Ese es el lío, muchachos Ese es el problema Ah, que tú no llenas Ah, que tú no suenas Eso es lo que se comenta en la calle Ese es el dilema Ah, que tú no llenas Ah, que tú no suenas Ahí Y de la puerta Pa' fuera Y de la puerta Pa' fuera Tú no llenas Ah, que tú no suenas Y de la puerta Pa' fuera De la puerta Pa' fuera Ah, que tú no suenas Ah, que tú no suenas Ah, que tú no llenas 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 ¡Qué liso! ¡Ven a charangas, nena! ¡Sóndense quien pueda! ¡Que hasta el buen Perú me coño la rueda! ¡Vaya, bailar, bailar! ¡Gente! ¡Qué lindo! ¡Chapi guay! Que vengan los charangueros Que eso es lo que más yo quiero Que vengan los charangueros Que por ello yo me muero Prepárate pa' choner a charangas Que está de película Prepárate pa' choner a charangas Que está de película Prepárate pa' choner a charangas Que está de película Prepárate pa' choner a charangas Que está de película Prepárate pa' choner a charangas Que está de película Prepárate pa' choner a charangas Que está de película Prepárate pa' choner a charangas ¡Prepárate! ¿Y estás preparado para la charangas? Prepárate pa' choner a charangas Que está ¡Papárate! ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Eddie! ¡No sabía! ¡Muchas gracias, Lima! ¡Nos vemos! ¡Sensacional y sin escena!